Tenemos más información relacionada con el tema de seguridad pública. Cinco pandilleros fueron capturados por el delito de homicidio agravado. La policía también detuvo a tres personas por acusadas de trata de personas. Veamos el informe. La policía le seguía la pista desde hace varias semanas, hasta que logró su captura en la comunidad Nicaragua de San Salvador. Estos cinco supuestos pandilleros presuntamente habrían asesinado a un joven en el mes de agosto. Vapulearon y aborcaron a este joven en esa misma zona, en lo que es la Nicaragua. El único motivo por el cual lo hicieron fue porque él venía de vivir de otra zona y llegó a vivir a ese lugar y ese fue el gran delito. Los detenidos responden a los nombres de Juan Carlos Vázquez Orellana, Cristian Alexander Vázquez Ventura, José Adalberto Peraza, Rolando Efraín Vega Rivera y Diego Edgardo Pérez. En otro caso, la policía presentó a Sonia Patricia Tejada Magaña y Jonathan Elito Loza González, acusados por el delito de trata de personas en la modalidad de servidumbre y esclavitud. La víctima estuvo siendo sometida a desarrollar distintos trabajos sin obtener una remuneración, de hecho fue captada, le ofrecieron un trabajo en una empresa constructora del cual ellos manifestan ser socios, pero ya estando en el lugar a donde lo hicieron llegar, lo pusieron a desarrollar todo tipo de actividades en condiciones inhumanas y sin recibir un salario. Mientras que Humberto Guevara López fue detenido por el ilícito de trata de personas agravada. Según la policía, contactaba a señoritas mediante redes sociales, ofreciéndoles trabajo como presentadoras. Manifestaba tener una empresa promotora para este tipo de personas que buscan estos trabajos, primero lo hacía llenar una ficha con sus datos, posteriormente una sesión fotográfica, la cual tenían que pagar las víctimas, ya luego venían ya otro tipo de ofrecimiento. Todos los capturados serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes y deberán enfrentar a la justicia por los delitos que se les imputa. Con imágenes de Everávalos y Gonzalo Tejada, este es un informe de Tatiana Fum.